Hola niños del colegio San Ignacio, mi nombre es Daniel Carvajal y yo quiero hacer este colegio, pero antes de eso seguramente todo el mundo se pregunta por qué quiero ser vocero, es para tener un colegio mejor, como baños más limpios, no tantas peleas y para ayudar a la gente que no tiene casas con las botellitas de amor, por eso es que yo quiero ser vocero, para ayudar a la gente y ser mejor estudiante. Hola mi nombre es Luciana Londoño de segundo B, quiero ser vocera porque me gusta ayudar a la gente, la primera, hacer un mundialito del deporte que elija el colegio, ver una película que nos ayuda a tener más en cuenta los valores, hacer una campaña de reciclaje y cada periodo es coger un viernes donde podamos ir con la ropa preferida, voten por mi. Hola mi nombre es Francisco José de segundo C, mis propuestas son hacer el día de los niños una fiesta con inflables y donar juguetes a niños debajo de recursos y también es hacer salidas pedagógicas de deporte, por ejemplo baile, también tenis y fútbol y eso. Y también lo último era hacer un buzón de propuestas y quejas y ustedes se preguntarán por qué yo quiero ser vocero, para mejorar la salud, que el colegio sea mejor y para respetar más a los niños y seguir mejorando. Voten por mí. Hola mi nombre es Luciana Arango, quiero ser vocera porque los quiero conocer a todos y quiero que este sea un mejor colegio, voten por mí. Hola mi nombre es Camila Rolla, soy de segundo E, yo quiero ser vocera por lo siguiente, a mí me gusta mucho favorecer a la sana convivencia, a los compañeritos, escuchar los problemas que ellos tienen para ver si yo les puedo colaborar. Voten por mí.